2021 es la segunda vez de la historia que los pilotos llegan empatados al desenlace del campeonato del mundo. La anterior vez que pasó fue en 1974, un año muy curioso por muchas cosas diferentes. Si queréis os pongo un poquito en situación, vamos por parte. Empezó el mundial un 13 de enero con este gran premio de Argentina y acabó hasta un 6 de octubre. Fueron 15 carreras y fue un mundial atípico porque el campeón del año pasado, Serjaki Stewart, decidió retirarse. Después conseguí su tercer título en el 73, así que no defendió el título. Así que llegamos ya desiertos de campeón del mundo en una temporada en la que participaron 68 pilotos de 33 equipos diferentes. Hasta 68 pilotos diferentes, fijaos lo que eran las listas de inscripciones. Una locura. Una parrilla repleta del mejor talento de la historia. Había pilotos como Ronnie Peterson, Jackie X, Jody Schechter, Carlos Reutemann, Carlos Pache, Niki Lauda, Henry Pescarolo, Arturo Merzario, James Hunt, Mario Andretti o Lela Lombardi. Nombres tremendos para la historia, pero los que llegaron empatados a la última carrera del año fueron Emerson Fittipaldi con el McLaren M23 y Clay Regazzoni con el Ferrari 312B3-74. Estos fueron los pilotos que llegaron empatados. En una temporada, os lo explico muy rápidamente para que la entendáis bien, porque lo he dicho. Llegaba McLaren con opciones a título por primera vez en la historia, en un equipo que se creó desde el 66. Ferrari no ganaba desde esto. Desde John Surteis en el 64, Ferrari no tenía un coche dominador. En unas temporadas que estaban más que nada dominadas por Tyrell, quizá por Lotus, incluso por Brabham. Pero Ferrari hacía 10 años que no estaba en posición de realmente tener un coche dominador. Y Bruce McLaren, que es el fundador, que lo creó el equipo en el 66, hasta entonces nunca había ganado ningún título. Entonces, lo dicho. Llegamos a un Mundial con 15 carreras en el calendario, que arrancó aquí en Argentina. En la que Regazzoni, aquí en imagen, cometió un trompo ya en la primera carrera del año, a pesar de que pudo acabar en el podio. Y Fittipaldi, el otro contendiente al título al final, le chocó su compañero de equipo. Uno de sus compañeros de equipo, así que ambos empezaron el Mundial mal, pero luego Fittipaldi gana en Brasil. Llegamos al Gran Premio de España. Fijaos, qué fotón tremendo. En la que pasa algo muy curioso, amigos. Porque en este Gran Premio de España, Ferrari le permite ganar a Niki Lauda. Delante de Regazzoni. Es un doblete de Ferrari, pero gana en Lauda delante de Regazzoni. ¿Qué nos implica esto? Que Ferrari no tenía claro que Regazzoni iba a ir por el Mundial. Que no le daban ningún tipo de preferencia, que aceptaron que ganara a Lauda, digamos. Luego, en Bélgica, Regazzoni iba a ganar desde la pole, pero se encontró con un doblado. Fue una situación un poco real y se fue hasta la hierba. Así que esa carrera la ganó Fittipaldi y Regazzoni iba a llegar al podio. Pero en la última vuelta tuvo problemas de combustible y se perdió el podio también. Así que ya veis que el principio de temporada de Regazzoni no fue para nada bueno. Que luego iba a ganar en Mónaco, pero cometió un error y volvió a trompear. Así que una vez más que se le arrebató, digamos, el azar de las carreras, una carrera, una victoria a Kei Regazzoni. En Suecia, Regazzoni iba a hacer podio, pero tuvo un fallo en la caja de cambios, igual que Niki Lauda. Así que nada, y lo dicho, luego en Países Bajos vuelve a ganar Lauda delante de Regazzoni. Aquí les vemos con los monos azules. Así que nueva preferencia de Ferrari o como mínimo les permite luchar. Niki Lauda delante de Klay Regazzoni, que hasta ahora parece más un outsider en el campeonato. Parece un underdog más que otra cosa. Llegamos a Suecia, a Francia, perdón, donde iba a ganar Ronnie Peterson, que le vemos aquí en imagen, con el Lotus y este casco tan especial. Pero Lauda vuelve a estar delante de Regazzoni. Aquí les vemos en el podio que se equivocaron. Peterson delante de Lauda y de Klay Regazzoni. Entonces, tras la décima carrera del año, estaban casi empatados. Pero, lo dicho, os quería mostrar el sistema de puntuación, porque aquí estamos hablando mucho de puntos y llegar empatados. Pero fijaros cuánto ha cambiado el sistema de puntuación, porque en aquel 74 solo puntuaban los 6 primeros y solo 9 puntos para el ganador. No había tanta diferencia, eran 9, 6, 4, 3, 2, 1. Si no quedas entre los 6 primeros, no se te contabilizaba y ganar eran solo 9 puntos. Y además, esto es un poco raro, el campeonato estaba dividido entre dos mitades. Las primeras 8 carreras y las últimas 7. De las primeras 8, solo se contaban los 7 mejores resultados. Y de las últimas 7, solo se contaban los 6 mejores resultados. Cualquiera de ellos. Así que también, algún abandono podías permitirte, porque no te lo contabilizaban. Entonces, llegamos a este gran... pasado el Gran Premio de Gran Bretaña, después de la décima carrera del año, el Mundial estaba tal que así. Nicky Lauda primero con 38, Fittipaldi y Regazzoni ya venían empatando a 37, y Jodie Schechter con 35. Insisto, solo puntuaban los 6 primeros, y a partir de ahora solo contaban los 6 mejores resultados de las 7 últimas carreras, y solo 9 puntos al ganador. Así que esto es muy... cualquiera tenía opciones de título, por supuesto. Así que el Mundial se fue a Alemania, donde chocaron tanto Lauda como Schechter, y Regazzoni sí que pudo ganar. Así que, única victoria del año para Regazzoni, que ahí pegó un buen zarpazo para ponerse líder. En Austria, tanto Lauda como Fittipaldi tuvieran problemas de motor, y Regazzoni tuvo un pinchazo lento. Así que llegamos al Gran Premio de Italia, casa de Ferrari, donde Lauda de nuevo lideraba sobre Regazzoni. A este punto, Lauda llevaba 5 poles consecutivas, 8 en todo el año, estaba dominando, pero los problemas de fiabilidad de Ferrari no le dejaban liderar con tanta holgura al campeonato. Así que llegamos al Gran Premio de Italia, en Monza lo he dicho, y Lauda lideraba sobre Regazzoni, pero ambos volvieron a tener problemas mecánicos. Así que, nos vamos ya a la penúltima cita del año, cruzamos el charco, y nos vamos al Gran Premio de Canadá, donde aquí lo tenéis en imagen. Fittipaldi, que consigue hacer la pole delante de Lauda, y en las primeras vueltas de esta carrera, el Gran Premio de Canadá, los 4 primeros del Mundial, Schechter, Regazzoni, Lauda y Fittipaldi, están las 4 primeras opciones. Cualquiera con opciones de conseguir el título. Pero aquí es donde se rompe el campeonato, porque problemas de motor, perdón, accidente con choque de frenos, con fallo en los frenos, para Jody Schechter, y luego, Nicky Lauda tuvo que abandonar, por pasar por su ciudad en pista, por algunas piezas que había, y tuvo un accidente, y también tuvo que abandonar. Así que, llegamos a la última carrera del año, después de esta victoria de Fittipaldi, delante de Regazzoni, empatados a 52 puntos. En este punto, llevaba 3 victorias este año, Fittipaldi y una sola Regazzoni, y el Mundial llegaba así. Última carrera, 52 puntos para Fittipaldi, 52 puntos para Regazzoni, 45 puntos para Jody Schechter, recordemos que se podían sumar hasta 9, así que Schechter todavía tenía alguna opción, y fijaos todo este repaso que hemos hecho en la temporada, que os digo, de repente problemas de gasolina, de repente accidente, de repente trompo, de repente problemas de motor, así que no era tan improbable, que Jody Schechter se llevase este Mundial. Entonces, nos fuimos a la última carrera del año, esta es la vista aérea del circuito de Watkins Glen, en Nueva York, el estado, no la ciudad, donde un par de veces se concluyó el Mundial de Fórmula 1, y pasó una cosa maravillosa, porque, como en cualquier tiempo de guerra, es en los momentos de más necesidad, de los equipos de Fórmula 1, cuando sacan su mayor brillante, y el equipo McLaren, inventó, para sus coches, o por primera vez instaló, una radio de doble canal, es decir, que el ingeniero pueda hablar con el piloto, y el piloto con el ingeniero, esto lo hicieron gracias a la tecnología, del Automóvil Club estadounidense, y lo hicieron preparados, para dar órdenes de equipo, a los compañeros de Fittipaldi, por si lo necesitaban, viendo que el Mundial estaba empatado, para decirle, la situación de carrera, cuándo se tiene que dejar pasar, la estrategia, lo que sea, así que aquí es donde, nació, digamos, el invento de la radio, como la conocemos hoy al uso, gracias a la necesidad de McLaren, que recordemos, luchaba por su primer Mundial, en aquel momento, empatados a puntos. Así que, llegamos al momento de la carrera, y, Schecter, empezó delante de Fittipaldi, y de Regazzoni, para ponerse, en posición de luchar por el título, pero llegó la vuelta número 10, y hubo un accidente mortal, el de este piloto, el austríaco Helmut Koenig, que en la curva 7, al igual que François Sebert, un año antes, en este mismo circuito, se metió debajo de unas barreras, que se llaman Aramco, que es un guardarri de toda la vida, que estaba mal instalada, así que falleció en carrera, la carrera continuó, en ese momento ya, en las paradas que hacía Niki Lauda, se enteró que su compatriota había fallecido, y, como que desapareció de carrera, y aparecieron problemas mecánicos, para Clay Regazzoni, en esta última carrera del año, intentó hacer algunas paradas a la desesperada, no se podía solucionar, Clay Regazzoni quedó, prácticamente, en fuera de juego, vuelta 44, rotura de motor para Jody Schecter, que abandona lucha por el mundial, así que, sin comer ni beberlo, cuarta posición al final de carrera, para Emerson Filippaldi, que consiguió su segundo mundial, en tres años, de esta forma, en una carrera que ganó, Carlos Reutemann, y, Regazzoni incluso acabó doblado, cuatro vueltas, en el que fue, el primer título, de la historia de McLaren, el primero además, con estos colores de Malboro, así que, llegaron empatados a puntos, y por fallos mecánicos, ganó, Fittipal del mundial, incluso quedando cuarto, ¿será esto lo que vivamos este fin de semana?